Múltiples denuncias hicieron los concejales John Jairo Hoyos y Roy Barreras sobre el manejo de la educación en Cali. Aseguran que la situación es compleja y hay miles de niños que están por fuera del sistema de cobertura y sin recibir clases. Además, que muchos de los programas para beneficio de los estudiantes están suspendidos o eliminados. Hoy estamos en crisis, 90 mil menores por fuera del sistema, 30 mil menores hoy atendidos pero sin subsidio. Según el cabildante, la mayoría de colegios de la ciudad tienen problemas en su infraestructura y no cuentan con personal de seguridad y aseo. La situación de la pupitrería que lleva más de 10 años sin ser reemplazada, los estudiantes sin siquiera el pupitre, los tableros deteriorados, las lámparas de las instituciones, no tenemos una infraestructura tecnológica que permita una educación de siglo XXI. Todas estas situaciones nos tienen muy preocupados. El concejal Hoyos critica que no hay programas de bilingüismo en la ciudad y que la administración municipal ha tenido un mal manejo administrativo de la educación. A esas denuncias se sumó el concejal Roy Barreras, quien asegura que al problema de la cobertura educativa se unen otros que tienen en crisis al sector educativo. La falta de recursos, destinar más recursos para educación. Hoy Cali solo invierte 17 mil millones en educación, lo cual es una suma pírrica, que no alcanza ni siquiera a cubrir las necesidades para vigilar los colegios y hacerles aseo. De esos 17 mil millones, 8 mil ya están comprometidos en vigencias futuras. O sea que no hay movilidad presupuestal. Hay un problema grande en el tema de educación y no solo es el tema de la cobertura educativa. Hay problemas en el sector oficial. Muchas instituciones educativas tienen una infraestructura muy deteriorada, hay grandes problemas con los servicios públicos, hay grandes problemas con el internet que lleva cortado varios meses. Entre tanto, el secretario de Educación Municipal, Edgar Polanco, denunció intereses políticos y económicos detrás del programa de ampliación de cobertura educativa en Cali, donde además estaría implicado un grupo de concejales, aunque no dio nombres.